¡Suscríbete! 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 van a estar los padrinos de la nación en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el matrimonio que hoy denueva el sacramento hace cuantos años? 35 venían solitos y ahora viene a esta ciudad de Gavines y que hay una muerte que hay una muerte gracias adiós si, ya ya, ya venianse parte al infinito nos quedó a lo que pero lo vio da cruz de que lo miento Hace un lado una compañera que la llamó mujer, traer sobre los pies para que saludar, no la hizo de la cabeza para matar, la hizo de un costado de él, muy cerca de su corazón. Que el Señor esté con todos ustedes, vamos a celebrar esta terapia y en ella tendremos en cuenta la renovación del sacramento del matrimonio de don Abraham y de don Abraham. Hace 35 años, seguramente cualquiera en la iglesia de San Juan Bautista, en la iglesia de San Juan Bautista donde entraron a decir el Señor y el sacramento. Y hoy lo hacen en esta capilla de San Juan Bautista. Incomendamos pues su matrimonio a Dios, ahora a sus hijos, a sus padrinos de relación. Pedimos perdón por nuestros sacados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oréluya. Y sométala. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso el que temes al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo. Serás dichoso y tirás bien. Dichoso es el poder. Tu confianza en el Señor. Tu mujer como vidi fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso es el poder. Tu confianza en el Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que se... Aleluya. 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 Que el Señor esté con todos sus seres. Sí, con su espíritu. En santo evangelio, se muestra Mateo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor a Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús y los fariseos. Y para ponerle una trampa le preguntaron. ¿Está permitido al hombre divorciar su persona por cualquier motivo? Jesús les respondió. No ha leído que el creador de Dios es decir que lo hizo hombre, mujer y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y estarán los dos en una sola carne. De modo que ya no son dos en una sola carne. Todos nos ayudan como para estar en un parámetro. Por lo que indica cada uno de ellos con Dios. Por ejemplo, el bautismo es la cuarta a todos los demás herramientos. Y es un cerramiento de iniciación cristiana. Bautismo, creación, merda. Y ya después vienen los sacramentos donde en pleno conocimiento vamos a ver y en pleno conocimiento vamos a traerlos. Por ejemplo, cuando alguien se enferma, quiero traerlos, quiero compasarles. Pues está el sacramento de la noción de los enfermos y el sacramento de la confesión. Ya está. Son sacramentos de curación. Dios reyó todo así. Y luego tenemos el sacramento del matrimonio. Donde implica en pleno conocimiento un hombre y una mujer. Y me explico así. Ampar de Dios. Es una institución divina. Porque es de Dios. Y después están, si así lo quisiéramos llamar, el matrimonio del ser humano. Que pone en su raíz por su vida. El humano reyó. Y pone sus condiciones. ¿Qué dice Dios? No es bueno que los hombres desolgan. Por eso, le chico a su mujer. Se entiendan mutuamente. Uno y otro. ¿Sabes lo que dice? No vio hombres perfectos. No vio perfeccionados. Sino en la perfección. Camina a la perfección que es Dios. Hoy estamos celebrando. Y dice que el sacramento del matrimonio. Que los abranos de la milimia hace 35 años. Es 35 años. Se puede decir fácil. Pero si tienen 5, 8, 10, 15 años. Cuatro horas nos hablan. Pero hay. Cada matrimonio es diferente. Uno es igual. Por más que diga el hijo. Es yo creo que el matrimonio es el de la matrimonio. No. Pero el matrimonio es como el hombre o el hombre más honesto de la vida. Estos dos hombres deben estar nuevamente antes de Dios. Y damosle al Señor. Es el de la milimia. Seguimos separados. Que nos van a renovar el sacramento de Dios. Para que Él confirme con su gracia la voluntad. De renovar el sacramento del matrimonio. De don Abraham y de la milimia. Pedimos Señor que bendigas. Estas velas. Este anillo. Es palabra. Y es el asunto. Me gusta que te destacó. Ciclo de discípulos nos ayudamos a seguir adelante. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Hosana, 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 Hosana. En lo alto del cielo. Los que puedan ponerse a los niños pueden hacerlo. Santo eres en verdad, Señor, cuente en toda la vida. Por eso te pedimos que Santo y Chiquis y Soñores por la exclusión de tu Espíritu. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. De hecho, un nuevo acabado de hacer a tomar el jardín. Estamos llegando a su nombre, lo pasó a su Espíritu, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáncer de su sangre. Sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por los seis y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo cumplen en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Acuérdate de que la Iglesia estendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y con el Papa Francisco de Porto, y todos los razones de nuestro pueblo, llévala a su pertención por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Abraham y Virginia, que en Cristo hoy han renovado su sacramento. y una nueva familia, Iglesia Doméstica y sacramento de tu amor, y por su ceder es que la gracia de este día se prolongue a los lados de toda su vida. Se licenció a todos nosotros, y así con María la Línea, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En el caso de todos los que venimos, amadas a su cuerpo, en la tierra y en los cielos. Damos hoy nuestro alma y la alegría, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros que nos vamos a hacer nuestro sufrir. No nos metes que dejan en la gracia, y nos damos en el corazón. Amén. Muy bien, Dios Padre, Padre Señor, posee la paz en nuestros días. Paraguayados con misericordia, vivamos 100 increíbles de pecado hoy. Que los aposos de la paz, les déjame como les soy, no tengas en cuenta nuestros pecados, en la fe de iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la humildad. Que vivís y reyes, con los siglos de los signos. Amén. La paz del Señor esté con todos sus queridos. Con todos sus queridos. Nos damos la paz. Gracias. Gracias. Correo, 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 Correo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en tierra de nosotros. Correo, Correo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Son espíritus y amigas, crecen de forma real En el estómico y en cuantidad, se cree y de tu vida En el estado, más que la muerte de Dios En el labio de amor, en el labio de la vida En el estado, más que la muerte de Dios En el estado, más que la muerte de Dios En el estado, más que la muerte de Dios En el estado, más que la muerte de Dios En el estado, más que la muerte de Dios En el estado, más que la muerte de Dios En el estado, más que la muerte de Dios En el estado, más que la muerte de Dios En el estado, más que la muerte de Dios Y vengo, lleno de alegría, lleno de gracia. Gracias. 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 ¿Papás que piden la iglesia de Dios para José Ángel y Menda Yamilet? Gracias. ¿Ustedes, papás, que piden el bautismo para estos niños? Tendránse cuenta y encontrarán la obligación de educarlos en la fe. Para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo. Cristo los enseñó. ¿Papás se dan cuenta de su obligación es contraria? Sí. ¿Ustedes, padrinos, están dispuestos, señores, papás, a cumplir con esta obligación? Sí. Niños, la bendición lo recibe con gran alegría. En nombre de ella, yo los marco con la señal de la cruz. ¿Papás y padrinos también? Ahora sí, nos ponemos todos de bien. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Cristo en favor de estos niños que van a recibir la gracia por Cristo, de sus papás y de sus padrinos. Vamos a decir todos, te rogamos, óyenos. Que por el bautismo y la confirmación nos hagan los discípulos fieles y testigos de tu Evangelio. Oremos. Que el Espíritu de Navidad Santa nos llevan a pasar en tu presencia. Oremos. Que sus padres y padrinos sean para siempre un ejemplo vivo de fe. Oremos. Que conserve siempre tu amor a sus familiares. Oremos. Que renueves de nosotros la gracia del bautismo. Oremos. Que renueves de nosotros la gracia del bautismo. Que renueves de nosotros la gracia del bautismo. Que renueves de nosotros. Dios todo por Dios eterno que viste junto al mundo. Que renueves de nosotros la gracia del bautismo. Nuestro Señor. Amén. Les pregunto a ustedes, papás y padrinos, pueblo de Dios, ¿renuncian a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus traducciones? ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, en el cielo y en la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resistió a los muertos, fue asaltado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? ¿Creen en los estados, en nuestra fe de la iglesia, en el punto de vista de los confesados? ¿Creen en el Espíritu Santo, pueblo de Dios, nos sentamos? ¿Creen en el Espíritu Santo, pueblo de Jesucristo, en la humanidad? ¿Creen en el Espíritu Santo, pueblo de Israel? Lávate, Señor, con tu espíritu Lávate, Señor, con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor El glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha librado el pecado y les ha dado una novia, pero no es el santo Los unja con el crisma de la salvación Para que incorporados a su pueblo sean para siempre miembros del crisma sacerdote, del cristo profeta y del cristo rey Ahora sí Tú agarra la luz con tu padrino Reciban la luz de Cristo A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz A fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo Caminen como hijos de la luz Y perseverando la fe puedan salir al encuentro de Dios con todos los santos Cuando venga al final de los tiempos El Señor Jesús, que hizo cuidar a los sordos Y hablar a los nudos Y escondrá su tiempo Escuchar su palabra Y profesar su fe En Cristo nuestro Señor Amén Apagamos las latitas Damos un aplauso A los niños que han sido avisados Nos ponemos de pie para la bendición El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Que les acompañe siempre Amén En nombre de Cristo podemos ir en paz Gracias Gracias ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!